Sabes que le pasa a los niños que mienten Papi se lo comelo Se afila en la garra y también en los dientes Esta noche soy tu loba Fuiste malo, muy muy malo Y ahora que alguien te hace daño Y ahora pidiendo piedad No era gratis tanto engaño Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Yo te castigo sin luz Suena como Saltamos la fama Directo a re tú Se junto en la cama La cámara en zoom Voy a darte pam pam Como doble u Yo soy tu verduga Soy tu felina Soy tu sicaria Como la nina Como la fari Tu nena fina Haceme un baby Como una tipina Mami, dame castigo Papi te ves castigo Mami dame castigo Papi te ves castigo Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Si me lo pides, te lo doy, yo también quiero un maquinano Aunque no tengo la jipeta, yo quiero que me lo me Estas nalgas son como dos planetas Espero el cogerte pa' darle aprieta Hoy te invito a nadar en mi pileta Ella osca su voz, decime Julieta Papi, te doy castigo Mami, dame castigo 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 Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato, pero te gusta Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato, pero te gusta Thaiesto, llegó Vamo' a darle castigo Tú me vas a castigo Yo te voy a castigo Nunca había quedado, ya, yo casi Es cool, ya, 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 ya Ya, 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 ya